Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 6 de la sesión 9 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Este es el último vídeo de esta sesión y vamos a aprender a manejar los registros. Y es que los registros no los podemos utilizar de cualquier manera. Ya hemos visto una serie de reglas, por ejemplo, que el paso de parámetros hay que hacerlo siempre a través de los registros de la 0 a la 7 y el retorno de los parámetros es el registro a 0 y a 1, existen más reglas cuando trabajamos con subrutinas. Estas reglas tienen que ver en qué valores se preservan cuando realizamos las llamadas a las subrutinas. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Os he dejado todas estas reglas aquí en la wiki. Echarle un vistacillo. Pero en realidad es muy sencillo. Las reglas son muy básicas. Lo que pasa es que hay que saber aplicarlas. Vamos a empezar aquí. Aquí tengo un programa principal. En la otra pestaña tengo una subrutina, que ahora la llamaremos. No vamos a ver qué código hay en esa subrutina. Se supone que esa subrutina la habrá implementado otro desarrollador. Pero no vamos a ver su código fuente. Hay dos tipos de registros. Los registros estáticos y los registros temporales. El convenio me dice que los registros estáticos, que son los registros desde el S0 hasta el S11, me dice que preservan su valor en las llamadas a su rutina. Esto si os situáis aquí, por ejemplo, en el registro S0, ponéis aquí el ratón, pues os dice, voy a volverlo a poner, os dice en inglés que su valor se preserva en las llamadas. ¿Esto qué significa? Pues significa que cuando haces una llamada a su rutina, su valor no puede cambiar. Entonces, imaginaros que yo ahora estoy aquí en mi programa principal y al S0 le damos un valor. Por ejemplo, 30. Le metemos el 30, vamos a imprimirlo. ¿Cómo imprimimos el valor 30? Pues para imprimirlo, tenemos que meterlo en el registro A0, porque así me lo dice el formato de la llamada al sistema. Me dice, tienes que meter en el A0, tienes que meter el valor que quieres imprimir. Luego, en el A7, tienes que meter el código. Quiero imprimir un entero, el código del servicio, y luego llamar al sistema operativo. Esto es una llamada al sistema. Para nosotros, las llamadas al sistema no son subrutinas. Las llamadas al sistema son como instrucciones normales. Es decir, ahí no pasa nada. Simplemente toma el control del sistema operativo, pero ningún registro cambia ni ocurre nada raro. Es como si se ejecutase cualquier instrucción de las normales. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo ahora es imprimir el valor que está en el registro estático S0, que es el valor 30. Pues lo imprimimos, le damos aquí, y nos sale el valor 30 como era de esperar. Bueno, ahora imaginaros que yo aquí realizo una llamada a una subrutina. Es la que tengo definida aquí en la otra pestaña. Yo realizo una llamada a una subrutina, y al volver de la subrutina, ¿cuánto vale el registro S0? Bueno, pues el convenio me dice que como el registro S0 es un registro que preserva su valor, esto significa que puedo llamar a esta subrutina o a cualquier otra subrutina, el valor que tiene S0 al volver de la subrutina tiene que ser exactamente el mismo que el que tenía antes de llamarla. Esto significa que su valor se debe preservar al llamar la subrutina. Es responsabilidad del programador de esta subrutina lograr que eso sea así. El que implementa esta subrutina, por supuesto que puede utilizar el registro S0. No está prohibido usarlo, los puedes usar. Lo que pasa es que tiene que tomar la precaución de decir, oye, si voy a utilizar un registro estático, antes de modificar su valor, lo guardo. Típicamente se guardará la pila, lo puedes guardar en una zona de memoria, pero lo que se dice tienes que preservarlo y antes de retornar y devolver el control al nivel superior, pues tienes que recuperar el valor que tenía. De manera que cuando se ha llamado a tu subrutina, el que ha llamado a la subrutina percibe que no ha habido ningún cambio, como así ha sido el caso. Yo me da igual quién haya implementado subrutina, que si yo ahora esto lo ensamblo, tengo que seguir viendo aquí, al ejecutarlo, que me sale el valor 30, porque es lo que tenía el registro estático y es lo que esperamos de los registros estáticos, que se preserven, que las subrutinas no lo modifiquen. Si la persona que está implementando esa subrutina te modifica el registro estático, entonces está violando el convenio, está haciendo algo que es incorrecto, es problema de esa persona. Digamos, la culpa sería suya. Si la nave, el satélite es estrella, pues sería problema de la persona que ha implementado eso. Bien, el convenio me garantiza que, o por definición, los registros estáticos siempre preservan su valor a su rutina. Yo puedo llamar a 1 o a 100 que el valor de ese 0, si yo le doy aquí 30, al volver a estas subrutinas tiene que seguir valiendo 30. Bueno, ahora tenemos otro tipo de... Los otros registros, que son los registros, los temporales y los de paso de parámetros, tenemos los registros temporales, que son los del T0 al T6, y los registros de paso de argumentos, por eso se llaman A, que son del A0 al A7, estos registros no preservan su valor. Esto significa que cuando se hace una llamada a su rutina, en esta subrutina, el que implementa la subrutina no tiene que guardar nada. Puede utilizar estos registros y los puede modificar como quiera. De manera que después de haber llamado a la subrutina, estos registros pueden tener cualquier valor. Los registros A tienen la particularidad de que primero se usan para pasar argumentos, para pasar argumentos a la subrutina y para devolver los valores de retorno, si es que se implementa. Entonces, ese es su uso principal, pero si no se están utilizando para eso, se consideran que son registros temporales. Así, por ejemplo, esta subrutina no tiene parámetros de entrada, ni tiene parámetros de salida. Entonces, los registros de la A0 a la A7 se comportan igual que los temporales. No preservan su valor. Por tanto, si yo ahora, en T0 meto un valor, por ejemplo, meto 70, y ahora hago lo mismo que aquí, digo, quiero, llamas a una subrutina y dices, ahora quiero, quiero imprimir cuánto vale el registro temporal T0. Pues esto es una violación del convenio. Esto no se debe hacer. Esto no se debe hacer. Este error a veces es difícil de detectar porque, en el ejemplo que estoy haciendo aquí, como yo he implementado esta subrutina, yo sé que no estoy modificando el registro T0 dentro de la subrutina, porque la he implementado yo, la acabo de implementar ahora, y sé que el registro T0 no se usa. Entonces, si yo pruebo este programa, me devuelve el valor 70, es decir, aquí tengo 70, he llamado a una subrutina y T0 no se ha modificado, sigue valiendo 70, pues te quedas tan ancho. El programa no te peta, el programa te funciona, y tú crees que lo tienes bien, pero no, estás violando el convenio. No puedes hacerlo. Imagínate que esta subrutina, en vez de tú, la ha implementado otra persona. Pues esa persona, sí que puede haber utilizado el registro T0, tiene la libertad de utilizar los registros temporales para lo que quiera y como quiera. Entonces, tú aquí le has dado el valor 70, pero al volver, ¿qué valor tiene? Pues podría tener cualquiera, un valor aleatorio. Es decir, un valor indefinido. Estás usando unos registros que pueden tener cualquier valor, depende de lo que hayan implementado. Entonces, el convenio quiere garantizar que esto no dependa de quién lo ha implementado o no. Todos seguimos las mismas reglas. De manera que, después de haber llamado a una subrutina, la regla básica es, tienes que suponer que los registros T0 a T7 y del A0 a la A7, salvo el caso de que te hayan devuelto parámetros, pues aquí tienes que suponer que su valor se ha perdido. Es decir, no lo puedes usar. No puedes usar ese valor. Si quieres utilizar el registro T0, tú lo tendrás que inicializar un valor. Pero no puedes utilizar valores previos a la llamada a la subrutina. No, es que claro, yo tengo aquí un valor, el valor 70, que es súper importante y necesito preservarlo para utilizarlo después. Bueno, pues si necesitas preservarlo, mételo en un registro estático o guárdalo en la pila, que ya veremos cómo. Presérvalo de otra manera, pero no lo metas en un registro temporal, porque después de realizar una llamada a subrutina, tienes que suponer que has perdido todos los valores de los registros temporales. Aunque tú hayas implementado la subrutina y sepas que no, tienes que suponer que los has perdido, porque en el futuro otra persona te puede modificar esa subrutina y sí que te los va a cambiar los registros. Entonces, esto se considera, si no está inicializado un registro temporal, esto se considera un error muy grave. Esto no se puede hacer, porque T0 no sabemos lo que vale. Puede valer cualquier cosa. Entonces, estás violando el convenio. Aquí, de hecho, no decimos que T0 tiene un valor indefinido. Aquí decimos, es una violación del convenio. Este código es horrible, no puedes hacerlo. Aquí, la única manera de utilizar T0 sin violar el convenio, si te empeñas en utilizarte T0, pues tendrías que inicializarlo al valor que tú quieras. Dices, bueno, pues yo le meto el valor que yo necesite. Una vez que ya está inicializado un valor conocido, entonces sí que puedes utilizarlo normalmente. Pero, tras una llamada a su rutina, tienes que suponer que has perdido su valor. Y con los registros estáticos es lo contrario. Tras una llamada a su rutina, mantienen su valor. Se preserva. Pues ya está. El convenio no es más que esto. Lo que pasa que depende de si eres tú el que estás implementando la subrutina o estás utilizando la subrutina, pues tendrás unos casos o tendrás otro caso. La mejor manera de respetar siempre el convenio, pues es como siempre, es practicar. Es practicar y hacer muchos ejercicios y coger soltura. Por eso, os he dejado, como siempre, ejercicios aquí al final de de esta sesión. Os he dejado 10 ejercicios. Por favor, hacerlos y una vez que los hayáis hecho, comprobar las soluciones y fijaros muy bien en cómo están usados los registros en las soluciones. Y si detectáis que estáis usando registros de manera diferente a cómo se hacen las soluciones, echar un vistacillo, mirarlo con cautela, no vaya a ser que estés violando el convenio. Y si tenéis cualquier duda, me mandáis un correo, esto es para mis estudiantes de aquí de la Rey Juan Carlos, me mandáis un correo para que yo os mire si estáis violando el convenio o no. Porque en el examen es algo súper crítico. Si entregáis un programa que viola el convenio, ese programa no va a estar aprobado nunca. ¿Bien? Para que paséis para aprobar el examen, tenéis que entregar programas que van a ser muy sencillotes, pero no pueden violar el convenio de uso de registros. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el RICS-5 os acompañe.